hola qué tal amigos y amigas del signo de escorpio les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial en la cual vamos a preguntarle al tarot por qué no puedes quitarte a esa persona de la mente y obviamente tu horóscopo semanal para estas tiradas vamos a utilizar las hojitas de té arcanum el fairy tale gaya las cartas españolas y ángeles de sabiduría así que vamos a limpiar pantalla y comenzamos con esta tirada que fuera ganadora ahí en nuestro panel de control fue la pregunta que hicimos y la anterior pregunta que fue la ganadora ya lo hicimos en este oráculo de la semana y faltaba esta otra tirada ganadora de por qué no puedo quitarme esa persona de la mente así que vamos allá como es una tirada semanal también vamos a ver cómo les va a ir a los hombres y a las mujeres del signo de escorpio esta semana y al final haremos la tirada de la pregunta ganadora de manera general cómo les va a ir a mis escorpio y vamos a sacar un ángel de la abundancia bien el ángel de la abundancia te pide que te organice es mucho mejor quizás te ve un poquito desorganizado escorpión o con muchas ocupaciones o algo preocupado dice te sentirás mejor y más centrado si te tomas el tiempo de limpiar el desorden de tu casa y de tu lugar de trabajo dona lo que puedas para ayudar a otros que necesitan tus artículos asegúrate de mantener tu agenda ordenada también y es que la organización es básica para tener éxito en todos los sentidos escorpio entonces organízate mucho mejor bien vamos a ver de manera general cómo te va a ir esta semana y en un momentito vamos con el horóscopo de los hombres y de las mujeres bien de manera general una carta muy positiva vamos inicial dice que alguien está pensando muchísimo en ti en este momento y yo creo que está pensando en ti pues con muchísima pasión porque dice fuertes emociones que pueden ser pasión amor o odio la carta de la hormiguita nos habla de mucho trabajo dice que viene para ti trabajo logros y éxito la carta de la antorcha nos dice que viene para ti un desarrollo espiritual un alineamiento un despertar y un entendimiento eso quiere decir que tu intuición va a estar muy afilada y puedes utilizarla también en temas del amor la carta del huesito roto nos dice que un deseo no va a ser pues otorgado pero eso no significa que después no se haga realidad así que ánimo y la carta de los delfines nos dice que viene para ti ganancias financieras usualmente vienen de algo relacionado con el pasado quizás deudas quizás deudas quizás empresas que te deben por ahí que te van a terminar pagando bien vamos con el horóscopo comenzamos con la tirada de los hombres inmediatamente la tirada de las mujeres y al final no se pierdan la tirada ganadora sobre por qué no puedo quitarme esa persona de la mente qué conexión hay con esa persona bien para los hombres de escorpio sea la carta del 2 de oros el 7 de bastos el 3 de copas y en las de copas vienen sorpresas y comunicaciones relacionadas con el corazón personas del pasado que están pensando en ti y vas a saber por ahí de una boda que puede ser también de ti mismo o de ti misma algo que vas a comenzar a planear y algo que va a salir muy bien la carta de las espadas el 4 de bastos el 6 de espadas y la sota de copas bien vas a hablar con el corazón algunos de ustedes quieren hacer una declaración amorosa y nos dice que con seguridad van a tener una conversación con una persona de interés una persona que te gusta mucho y vas a decir lo que tienes en tu corazón yo te diría escorpio aguanta un poquito antes de hacer esa declaración amorosa hay otras formas de saber si eres correspondido quizás tocando su mano quizás dándole un abrazo quizás dándole un beso en la mejilla algún tipo de acercamiento para saber cómo reacciona esta persona y ver si eres correspondido o no y después ya después de unos días lanzar esa declaración amorosa pues con un poquito más de seguridad desde la carta del 5 de oros el rey de espadas el 2 de copas y el 4 de espadas una persona muy importante es un dueño de una empresa un seo alguien con un mando muy importante y con muchas responsabilidades te va a llamar por teléfono o te va a escribir va a pedir tu ayuda va a llamarte para una entrevista laboral y hay posibilidades de generar una alianza importante con esta persona o un contrato así que muy pronto te vas a ver envuelto y te vas a ver trabajando con una persona pues muy importante en tu entorno bien vamos con la tirada de las mujeres para el signo de escorpión bien vamos a ver que viene para las mujeres de escorpión empezaré la carta del 6 de espadas el caballo de espadas el 7 de bastos y el 3 de copas una persona inesperada quizás alguien le habló de ti a esta persona y le está platicando de tus habilidades de tus conocimientos está teniendo conversaciones con esta persona y habló de ti en esta conversación y es muy probable que muy prontito más o menos unos 7 o quizás 10 días entre 7 y 10 días esta persona se va a acercar a ti te va a hacer una llamada telefónica o un correo electrónico y te va a ofrecer un contrato quiere pues que lo acompañes en este proyecto conoce tus habilidades y quiere que lo apoyes bien por acá te sale la sota de oros el 4 de oros el rey de espadas y el 2 de espadas para algunas personas que trabajen con varios clientes hay unos clientes que tienen desde hace mucho tiempo que les van a ofrecer pues un negocio muy importante quizás puede ser recursos humanos y el director general y muy pronto vas a tener comunicaciones con esta persona obviamente la carta del 2 de espadas nos habla también un poquito de confusión entre dos alternativas y no saber cuál alternativa tomar lo más seguro escorpio es que intente trabajar en ambas alternativas al mismo tiempo quizás al principio si pueda pero después va a tener que tomar una decisión sobre qué proyectos tomar y cuáles definitivamente ya no pero de momento yo veo a mis escorpio trabajando para varias empresas se sale por acá el 5 de bastos el 6 de bastos el 2 de copas y el rey de oros otro proyecto más para mis escorpio pero esto tiene que ver con una persona del pasado que tiene problemas tú ya lo conoces quizás está perdón con esta persona trabajaste en el pasado y te dio la carta de salida quizás se despidió de ti por temas económicos ahora la empresa está en auge y se está acordando de ti así que mis escorpio vienen temas muy importantes en cuanto a trabajo para mis escorpio y si no tienes trabajo en este momento escorpio es momento de moverte porque pues gracias a las entrevistas de trabajo por ahí vienen varias oportunidades no solo una y ahí te vas a sentir un poquito inseguro o insegura con respecto a qué decisión tomas vamos a sacar las iniciales de la persona que están pensando en ti vamos a sacar las iniciales de la persona que están pensando en ti en este momento bien vamos a hacer la pregunta tanto a los oráculos como al tarot sí porque no te puedes quitar esa persona de la mente también me y soy que soy no no qué pero no y y y para mis escorpiones te sale luego luego la canta de la carta del amor así que te vas a volver a enamorar y el amor viene con muchísima fuerza de la mano de una persona espectacular de la cual te vas a enamorar muy pronto vas a recibir una declaración amorosa así que es obvio porque no te puede sacar esta persona de la mente aunque se puede referir para alguno de mis escorpios un amor del pasado yo siento está está tirada más como alguien nuevo alguien con la cual tuvieron contacto o con el cual tuvieron contacto y tuvieron una primera cita y fue un flechazo pues instantáneo para mis escorpios dice que viene para ustedes pues un gran romance yo creo que quizás uno de los más importantes de su vida van a volver a sentir maripositas en su corazón y quizás mucho más fuerte que otros amores y se van a sorprender con la rapidez con la cual van a suceder absolutamente todo y aunque ustedes se preparen y aunque traten de pensar un poquito en el futuro todos estos acontecimientos los van a sorprender mucho sobre todo su declaración amorosa de esta persona que también como tú está enamorada de ti o por lo menos están en proceso de enamoramiento y ambas personas están pensando mucho el uno en el otro para aquellas personas que lleguen teniendo un primer contacto con esta persona y estén esperando pues otra llamada otra cita muy pronto esta persona les va a llamar pero no esta semana y esa es la próxima la carta del attachment justamente pues es lo que hace que no olvides esta persona y siga en tu mente pero aquí también me dice algo del pasado dice que dejes ir a alguien que ya no te conviene alguien que necesita cerrar un capítulo y dice que esto te está restriciendo de encontrar de nuevo el amor y tienes miedo de que te vuelvan a hacer daño y eso es algo normal escorpio después de haber vivido experiencias en el pasado difíciles la carta del oso la carta del tigre y la carta de los pajaritos son dos personas que vienen a tu vida dos personas totalmente diferentes este es del tu pasado una persona que tú ya conoces una persona con la cual ya viviste un romance le conoces el lado b sabes bien que es una persona con poco control emocional o que pues a la entrada de un pequeño problema esta persona sale corriendo y esta persona viene de regreso a tu vida también la carta del oso esto me recuerda mucho a esta persona que acabas de conocer o que es reciente esta persona quizás muy probablemente tenga hijos o hijas quizás sea divorciado o viudo esta persona se va a fijar en ti es una persona fiel y leal quizás su único defecto es que de repente si tiene un poquito de ego es una persona que ha estudiado bastante es una persona inteligente que se sabe manejar entre altas esferas y también en las bajas esferas es muy apreciada en su entorno esta persona viene a conquistar tu corazón te va a tratar como nadie más te va a decir palabras dulces va a decir todo lo que tus oídos necesitaban escuchar y esta unión del pasado ese atajmen ese miedo se va a quitar por completo la carta del látigo y la vara la carta del buque y la carta de la dama muy pronto a mis escorpios se les va a quitar ese miedo de volver a amar ese miedo de volver a entregar su corazón es cierto que en el pasado han sufrido muchísimo y mira como les sale el número 11 que tiene que ver con tu mes de nacimiento en noviembre aunque a muchos de mis escorpios quizás nacieron a finales de octubre pero si noviembre es un mes que te recuerda mucho de mis escorpiones y de todo lo que sufrieron en el pasado y de esa pareja justo que quisieron muchísimo y que les hizo mucho daño emocional esta persona pues en pos de una revancha en pos de quererte ganarte en algo en pos de quererte hacer daño pues simplemente se fue de tu vida sin mayor respuesta después le escribía les mandaba los correos esta persona pues no contestaba y si te llegó a contestar fue una respuesta pues muy escueta no intentó volver a verte después de un lapso bastante largo esta persona regresa a tu vida arrepentida es muy probable que intente pedirte perdón pero yo te puedo decir esta persona no ha cambiado sigue siendo la misma persona egocéntrica del pasado y el mismo maltratador o maltratadora y aunque te ofrezca algo nuevo aunque te diga palabras lindas y tiernas es la misma persona de antes entonces yo te diría da la oportunidad siempre escorpión a lo nuevo aunque ese attachment seguramente sigues por ahí con recuerdos o con nostalgias por un amor del pasado pero yo diría más del 60% de mis escorpiones cierran ese ciclo y comienzan algo nuevo algo que comienza con muchísima pasión con muchísima entrega y es ese amor que tanto estaban esperando desde hace muchísimo tiempo por eso es que no te lo quitas de la cabeza porque es un flechazo mutuo la carta del zorro la carta del árbol y la niña bien en la pareja con la cual vas a comenzar una relación amorosa está buscando echar raíces que sea una relación de largo plazo y aquí me confirma que muy probablemente esta persona pudiera tener por ahí hijos viene de un divorcio o es recientemente viudo esta persona es sumamente inteligente tiene muy buen ojo para los negocios y a pesar de que pudiera avasallar o intentar manipular ciertas circunstancias por su inteligencia no lo hace la honestidad para esta persona es mucho más importante sin embargo utiliza ese buen ojo para los negocios para emprender cosas tiene muy buenos contactos entonces esta persona nunca se va a quedar quieta y nunca se va a quedar sin dinero así que es un muy buen pretendiente o una muy buena pretendienta para mis escorpios así que felicidades porque la verdad que las cartas las tres primeras son verdaderamente magníficas para mis escorpio y pues se lo merece bien vamos con la tirada del tarot y vamos a preguntarle porque no te puedes quitar esa persona de la mente salió una la tomamos salió otra la tomamos ok bien vas a comenzar una nueva relación amorosa vas a utilizar mucho tu intuición vas a tener que analizar entre líneas lo que te diga esta persona la época de espera de tener una nueva relación amorosa se terminó llega una persona muy importante a tu vida yo diría una persona clave y aunque para algunos de mis escorpios quizás no sea la última pareja quizás sí es la persona con la cual se van a quedar un largo rapto y con la cual van a entregar su corazón sin reticencias van a ser a un lado un poquito la parte del pasado y es una persona que viene a su vida muy inteligente va a saber exactamente lo que necesitan oír y se los va a decir esta persona es una persona muy cariñosa muy intuitiva muy inteligente igual que tú y es una persona que pues viene de situaciones difíciles tanto en la parte laboral como en la parte de las de las emociones es muy probable que esta persona por ahí haya dejado a alguien atrás porque pues definitivamente se dio cuenta de traiciones y de cosas que ya no le gustaban y pues tiene quizás unos tres o cuatro meses que se separó de esta persona es más o menos reciente y pues por ahí tuvo una cita con mis Scorpio o está a punto de tener una cita con ustedes la carta del ocho de espadas la carta del colgado la carta del siete de espadas te recuerda mucho lo que viviste en el pasado con ese amor que de alguna manera te maltrató y te ignoró y de alguna manera te quitó tu tiempo sentiste que desperdiciaste el tiempo te bloqueó por ahí un poquito pero mis Scorpios siempre resurgen como el ave fénix sale la carta del tres de pentáculos el sol y la carta del nueve de varas bueno hay ciertas reticencias como te digo a entregar tu corazón pero ya estás mucho más tranquilo mucho más tranquila mucho más estable y estás a punto de cerrar un ciclo o ya lo cerraste con un amor del pasado viene con esta persona aprendizajes trabajo en equipo es muy probable que además de comenzar una relación amorosa con esta persona también te unas a su equipo de trabajo hagas una alianza con él o comiencen a trabajar juntos o simplemente esta persona quiere saber tus ideas sobre lo que está haciendo esta persona desde luego el sol te está augurando un amor puro y sincero y justamente me reafirma lo que te salió en el enormán que te salió ese sol y junto con el amor así que es un amor muy caluroso un amor que te digo que te va a decir muchas cositas muy bonitas y sobre todo vas a dejar de esperar el amor para ver realidades cosas que realmente vas a vivir cosas que realmente van a surgir entre ustedes dos veo muchas salidas muchas idas y vueltas y veo muchas cenas veo mucha felicidad para ti y realmente te la mereces Scorpio y aquí mírate me está reafirmando lo de que si estás buscando otra cita con esta persona muy pronto se va a dar de que es amor correspondido aunque también tienes que tener un poquito de paciencia porque así como tú estás viviendo pues un cierre esta persona también lo está viviendo porque te digo tiene como tres o cuatro meses más o menos que terminó con esa pareja y que también pudiera por ahí tener hijos esta persona la carta del papa junto con el dos de copas nos habla de la posibilidad de comenzar a planear temas de matrimonio porque va a ser tanto tanto la atracción entre ustedes tanto el magnetismo tanto la pasión que es muy probable que esta persona comience a planear contigo temas de matrimonio lo ve como una relación seria aunque esto quiera ser muy rápido si se va a tardar un poquito más unos meses más porque pues tiene que finiquitar su divorcio o su separación y quizás es el motivo por el cual no te ha llamado por el cual se ha tardado un poquito porque está tratando de finiquitar pues ese ciclo y con la carta del mundo te dice que lo va a cerrar ese ciclo viene para esta persona el divorcio o la separación cierra ese ciclo y ya está listo por completo para entregar tu corazón así que mi escorpio no te sientas menos frente a esta persona porque quizás si sea un poquito avasallante es una persona de fácil trato una persona muy sociable quizás al inicio te pueda impactar un poquito y en la cita quizás no le veas mucho a los ojos y es que mis escorpios no son tímidos pero sí en la presencia de esta persona lo que representa para ti y tener frente a frente a alguien que te trae tanto pues no es no es algo fácil entonces esta persona te va a hablar muy claro y te va a sorprender muchísimo de todo lo que te va a decir y te va a decir con la formalidad lo que tiene en su corazón y también lo que está esperando de esta relación amorosa y te está diciendo que si todo funciona así como como va muy pronto se van a casar y yo estoy viendo aquí un matrimonio para el próximo año por ahí entre marzo y abril va a ser algo muy muy rápido para ti porque dices ay no pero para marzo y abril falta mucho no pero pues ya estamos aquí terminando el año y yo para marzo y abril ya te veo formalizando una relación amorosa o casándote con esta persona porque va va muy en serio mis escorpios viene competencia por ahí si seguramente pues es una persona muy atractiva pero tú vas a ganar todas las competencias y por ahí hay una persona que te puede causar un poquito de dolor de cabeza o puede ser su hija o puede ser un familiar o puede ser la misma ex pero yo te diría que serían patadas de ahogado porque tú ya vas a entrar muy profundo en su corazón como mis escorpios son personas personas muy auténticas personas muy francas personas muy directas eso le va a gustar mucho a esta persona así que aquí claramente te está diciendo por qué no dejas de pensar en esta persona porque es una atracción mutua y porque es algo correspondido y es algo muy merecido para mis escorpios después de haber sufrido tanto con su ex el mensaje de la abundancia dice este mundo es nuestro cielo en la tierra y es cierto dependiendo de nuestra visión en la vida este 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 momento puede ser nuestro paraíso yo creo que con estas cartas tan bonitas obviamente viene para ti tu paraíso escorpión así que muchas felicidades dice en el nuevo milenio que es el que estamos viviendo de la era de acuario estamos aprendiendo a mirar hacia adentro para encontrar a nuestro salvador nosotros somos el poder que estamos buscando cada persona está totalmente vinculada con el universo y con la vida y recuerda hacer escorpio a un lado tus inseguridades muéstrate tal y como eres sin reticencias quítate las máscaras sé honesto sé honesta para que esta relación amorosa pues tenga muchísimo éxito bien vamos a sacar las dos primeras porque salieron demasiadas cartas te sale la carta del árbol de la flama dice que vas a comenzar algo nuevo aquí te está augurando una nueva relación amorosa y te sale la carta del bosque encantado recordemos que en un bosque encantado pues obviamente la luna brilla muchísimo más y pueden surgir cosas por ahí sorprendentes dice misterio magia y excitación y es justamente lo que vas a sentir cuando conozcas a esta persona todo se va a mover muy rápido y te vas a sorprender que muy pronto tengas una pareja o tengas una familia misa Scorpio y es muy importante que pues se muestran tal y como eres se quiten las máscaras y tengan fe en esta nueva relación amorosa bien amigos amigas eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal darle a la campanita para recibir notificaciones y si te gusta esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima